¡Suscríbete al canal! Vale, está cerrada. Sí, ahí había un bicho. Literal, había un bicho. Es esta, ¿no? Sí, es esta. Vale, a ver, el mechero. A ver. Vale, esto lo necesito. Lo tengo que llevar. Vale. Creo que esto será para hacer luego municios. O sea, cuando tienes molotov y toda esa vaina. Ahí voy a dejar también la... El químico... Estoy mirando. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Puedo ir al pasillo? Pero si lo pones a cerrada, ¿cómo? Bueno, de mientras voy a ir saliendo por ahí. Espérate, ¿te voy a ir para arriba? No. No. Ah, vale, sí. Vale, tengo que ir al vestíbulo. Aún no acabo de pillar del todo lo que tengo que hacer, pero bueno. No. 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 Que tardo de apuntar Ya me he ido otra vez el perro Miren, 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 miren Coño, puta Eh Soy imbécil, soy imbécil Voy bien Sí, voy bien Ah, no, sí, sí, sí le he dado bien A ver Examinar Ah, eso es lo que tengo que utilizar Eso es lo que tengo que utilizar Mira Ya está Esta es la llave que tengo que utilizar Vale, a ver, ¿dónde estoy? Me tengo que ubicar Vale, puedo volver por aquí Perfecto Bueno, no, espérate Voy a abrir la otra puerta Vale, ya está Che Voy vaciando inventario, ¿eh? Con la doncería La puta Qué susto me ha dado Nada más que aparezca Por favor ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Pero si ya no te curas Perra Creo que abajo hay una habitación de guardado Creo Vale Vale One moment Creo que esa es una habitación de guardado Correcto Joder Joder Ay Voy a pillar la gema Ya que estoy Por si la necesito Vale Vale, esas puertas están cerradas Voy a pillar la otra llave Coño, a la puta Que se corre Ay, 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 que se es mutado Que se es mutado, guarra Que este es mutado, perra Venga, levántate, zorra Vale, ya, vale Vale, ya empiezan a salir los zombies mutados Que bien Estoy feliz, estoy ahora mismo Píllalo Vale 2000 de IQ Perfecto Ah, necesito la del casco Bien He cogido la buena, ¿no? ¿Te imaginas que he vuelto a...? ¿Qué? Vale, vale He vuelto a poner la buena ¿Hola? No está ¿Por qué no está otra vez? ¡Gracias! No está ¡Gracias! 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 Esos cristianos se van a romper en cualquier momento En cualquier momento Es una vida Ah, vale, escopeta estropeada Y esto es recambio de batería Esto es queroseno Vale Ah, la escopeta estropeada ¿Dónde está la puerta con una cruz? Vale, tendré que... No ¿Para qué será la escopeta estropeada? Se la va a poner de señuelo en algún lado, obviamente Pero... ¿Dónde? Vale Vale, vale Aquí tengo que hacer una cosa Aquí Aquí tengo que poner una de las gemas O sea, tengo que poner las gemas Aquí Vale, munición de escopeta tampoco Es que... Voy a pillar Ya que estoy Espérate Ahí no había nada, ¿no? Espérate Un puñal Están golpeando La ventana Venga, sal Sal de ahí Perra Dale con un puñal De ese ya seguro que no se levanta A ver Que no puedo darle Ahora A ver, ¿qué es esto? ¿Batería? ¿Por qué me...? ¿Por qué es...? Ah, sí que puedo coger los puñales de los cadáveres Porque antes no me ha dejado coger los del perro ¡Papá! ¡No! Ah, si estoy en la habitación inicial El piano El piano Antes de utilizar el piano Voy a ver si puedo vaciarme algo Porque iba a tener que coger Ah, no puedo tocar el piano Sí, por aquí, mira Ah, la partitura, joder La partitura Me voy a dejar aquí la munición de escopeta Porque de momento no la voy a utilizar Ahora no puedo dejarlo Es verdad, no puedo dejar cosas Yo voy a tirar al baúl Vale, pues voy a hacer una cosa Que no me gusta hacer Pero paso de ir hasta el baúl Paso de ir hasta el baúl, sinceramente A ver, creo que sale en el punto ¿Cómo que no hace falta? Ah, vale, lo tengo que abrir Vale, tengo que completar la partitura Tendría que ir a la otra habitación Ah, vale, 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 vale Voy a ir al baúl Voy a tener que dar una vuelta de la hostia Bueno, no tanto Pero bueno Es lo que toca Es por esa puerta, ¿no? Es por esa puerta, ¿no? Pues no Es por la puerta Vale, sí, sí, sí Ese se va a levantar Mutao No tengo pruebas Pero tampoco dudas Vale Voy a aprovechar para guardar Porque tengo ahora un montón de cinta Voy a guardar la cinta La escopeta falsa Y la partitura Porque la partitura incompleta No voy a hacer absolutamente nada Pues que me da un miedo Cada vez que paso por aquí Mira, si estoy viendo la sombra Mira La sombra Ah, eso es el invernadero Creo Eso es el invernadero Creo Sí No Tengo Tengo que volver a la habitación de guardado Aún la puta Tengo que volver a la habitación de guardado Coger la bolsa esa que encontró en el patio Ponerla aquí Y bombear el agua Otra vez Otra vez para la Otra vez de vuelta a la habitación de guardado Venga, rompe el cristal Coger la búsqueda Coger la bolsa Ya, changinga la bobina Otra vez para maestría abla Esto, químico Será después, será después de conseguir lo que hay en el invernadero que saltará ¿Vale? Ah, no, muere el perro Ah, una de las máscaras Ya tenemos la primera máscara ¿Una más? ¿Una más? Ya tenemos la primera máscara Ahora sí Hostia, que son dos Pensaba que solo había uno Ese va a levantar Vale Ah, claro, si la tengo en la otra llave Aún la tengo que probar en un huevo de puerta Se ha levantado Se ha levantado el otro Lo he escuchado Aunque ya tendría que haber ido por el otro lado No No Venga Viene corriendo, viene corriendo Míralo, míralo Muy buena Jill, disparando para arriba ¿Le quieres dar a Dios o qué? Pilla el puñal Píllalo ¿Por qué a veces fue de pie y otras no? No 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 Gracias por ver el video.